¿Qué es la economía peruana? Vamos a traer inversiones en infraestructura, portuaria, ferrocarriles, industrialización de nuestros minerales y vamos a abrir mercados para nuestros productos agrícolas, para el turismo. Eso es lo que vamos a hacer en China. Voy con varios ministros, esperamos regresar con buenas noticias y como ustedes saben en noviembre habrá aquí en Lima la reunión de la PEC, la Asociación Económica de los Países del Pacífico, de la cual el Perú es miembro junto con Chile y México y los principales países del Asia. Eso va a ser una reunión muy importante y yo quiero personalmente invitar al presidente Xi, que se escribe XI, de China, para que asista a este evento junto con los otros líderes, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, el primer ministro de Japón, el presidente de Rusia, el señor Putin, el primer ministro de Australia, el primer ministro de Tailandia y en fin, todos los países que están en la PEC. Y por eso es que estamos tomando contacto en nuestro primer viaje oficial con la China, un país con el cual el Perú tiene largas relaciones económicas, diplomáticas y ahí estaremos. Gracias. Gracias.